Te dejé solita Madrecita hermosa Yo dejé mi pueblo Buscando un progreso Que nunca lo hallé Ahora que estoy lejos Quiero verte madre Perdona viejita Si te defraude Tuviste hartos hijos Y ahora estás sola Lo peor de todo Es que de uno de ellos No has vuelto a saber Pues que Dios lo guarde Al igual que todos Para que algún día Nos volvamos a ver Tu sufriste mucho Para levantarme Y con alegría Hoy veré crecer Con amor mis hijos Que arroyo en mis brazos Pero que algún día Me dejan también Con amor mis hijos Que arroyo en mis brazos Pero que algún día Me dejan también Que triste es dejar tus padres Por buscar tu propio destino Un día dejé a mi madre Y sé que conmigo Lo harán mis hijos Yo te quiero mucho Viejita dorada Ya ves que el destino Aunque yo no quiera Me aleja de ti En nombre de todos Yo te doy las gracias Chilita yo quiero Que seas muy feliz Fuiste padre y madre Sufriste la vida Aunque eres muy pobre Nunca nos dejaste Tirados por ahí Tuviste ese orgullo De no doblegarte Y no abandonarnos Mil gracias mamá Tu sufriste mucho Para levantarme Y con alegría Hoy veré crecer Con amor mis hijos Que arroyo en mis brazos Pero que algún día Me dejan también Con amor mis hijos Que arroyo en mis brazos Pero que algún día Me dejan también Me dejan también Con amor mis hijos Me dejan también